dice que el teléfono no dice que quiere que le digan las palabras con tu boca no no te ha rechazado si hay adiós yo le voy a quitar la aguda este niño el soldado tiene que morir ya no con la que a poder clave a ella pues vaya ya te le clave es cierto pero queremos ver no decirle algo bonito antes algo romántico muy simple diablo ayúdale diablo ayúdale mira un experto mira un experto yo creo que esta es la mujer más hermosa en todo el universo yo quiero estar con usted en esta vida y en la próxima quiere ser mi novia así le tienes que hacer ese es mi hijo es masiva legal el puerto de ellos van a las pilas vamos a ver lo que dijo ella vaya no va no 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 está acostumbrado yerno yerno porque como ya no se sabe ni hierna ni nueva ni nada ahora yerno yerno no héroes no es que tienes que decir palabras románticas como van a conquistar a esto es que voló él quiere venir a zamparla a zampar la paja pues solo a lo que va a comparación de que es ahora zamparla llegó mire bebé mire bebé cómo está con la mayele ahí y dice de peco le chove bebé y hasta sudando está el pobre dicho así le enseñe algo a él para que no hay que estar con usted como no puede ir yo quería cosas bonitas era sido los meros meros miren hasta el abuelo hasta el astillo astillo a ver cómo conquistaba la chapa no está ocupada y entonces me tienes por dentro de las pilas abuelo ¿cuál es su nombre? José Macedonio Portillo Portillo usted es mi tío de casualidad usted no vivió en las montañas una vez es cierto ellos son Portillo ya los chicos pararon al pobre y si, marchó vayan, lo llevó el diablo este bichito no te va a perdonar voy a pensar pero cuando me abres lo que te anda saliendo te vas a salvar el entonces te vas a dar por vencido a decirme a decirme, a decirme, a decirme a decirme, a decirme, a decirme a decirme, a decirme a decirme démosle paz démosle paz démosle paz al niño Anderson la flora es bicho la flora no la suya mija la puta igual mira, mira mi hermosa me encanta su sonrisa su cuerpo todo eso cállese 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 que hable eso no hagan nada que salga en su corazón inspirate en el cuerpo de ella este seco me gusta su sonrisa, su cuerpo, su carita sus ojos todo vaya le quería decir si quieres besos 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 y ahí y ahí te decimos ay es un baby es un baby pero como dijo la abuela que hay que terminar de criar este bebé no tiene nada y el beso para Nayeli papá hoy te vas a tocar Nayeli y que ya te inspiraste y bájalo hoy si bájalo mero mero no es que vos sos la primera nomás de que vos lo has despreciado muchas veces y estaba agarrando práctica era para agarrar experiencia era para agarrar experiencia solo quería practicar en otro rumbo para agarrar experiencia todos merecen una segunda oportunidad amiga muchas oportunidades no vuelto no vuelto diga hombre que la pila vaya ya te estallan tus tíos vaya eso campeón eso campeón ya vaya tres dos uno ¿En serio? Mire, le quería hacer unas palabras hermosas a esta princesa, le quería decir si usted quiere ser mi novio para usted, esos ojitos lindos que tiene, ese cuerpo y esa cañita hermosa, le quería decir si quiere ser mi novio. Ella la puso nerviosa, ya la puso nerviosa. Mira cómo está sudando. ¡Eh! 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 ¡Ahí está listo! Hasta se limpia. Se está limpiendo la boca porque ya sabe lo que viene. Sí, va, quédate la puso nerviosa. Ya la tenéis, no hablejes que la tenéis. No hablejes, papá. Y la pica, es que la pica es tan grande. ¡Más piropo! ¡Vaya, vaya, vaya! Me voy a regalar todo lo que usted quiera hasta el mundo entero. ¡A poco! Hasta el mundo entero. ¡Bueno, buen conquistador! ¡Bueno! ¡Bueno, muchachos! ¡Estoy orgulloso de ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Papesa, papi! Es que es un sí Que diga, es que sí Ey, 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 Anderson ¿Vas a ir a verla hasta allá a la delicia? Sí, hombre No, este bicho llega por vos, te lo aseguro Si no, por qué no hay llamada, le enseñamos Pues sí, a la Naye Dale, Naye, tienes que dar tu respuesta Sí, porque el micro venía hablando solo de él Tienes que dar la respuesta Acordate que vas a hacer tía de la Emily Le puedes prestar la saldo hasta aquí Ah, sí, hombre La respuesta, la respuesta La aflojes Sosca Agarra la mano Agarra la mano Vas a ver que se tiene helada y está sudando Vaya Huela sudando, está esta bicha Y helada, helada Díselo a Nayeli cuando se pone helada y empieza a sudar la mano porque a alguien sí le ha gustado Tóquese la mano No, todo se muestra No, todo se muestra Él se me ha dejado mojada No, todo se muestra No, todo se muestra Qué rápido La mano, la mano La mano Esto está caliente La mano La mano Toquese la La ponen más nerviosa La respuesta Y mire, ella dijo el que la Nayeli fue a la boca dijo porque le ha hecho mucha cosa O sea, yo Tal vez Sí No, nada dijo Yo también La respuesta es no No, celoso Me llega, me llega bicho Vos no tenés que andar rogando a nadie A vos que te ruegue Me llega Siempre va a haber premios de consolación Mira Ahí está Vos no tenés que andar Vos no tenés que andar Besos 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 y la mano y 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 pero pues entonces ya estuviste con tu abuela ya le di va a pasar más tiempo entonces nosotros no vamos a dejar tiempo ustedes solos ok bueno vamos rumbo a San Miguel tenemos que irnos ya es una cancha es una cancha de fútbol si cabal gracias